¿Te viene ahí? ¿Te va a tomar un poquito? Claro. Dice que te marchaste Mi vida ya no es vida Y es mi amor sincero Que tanto yo he querido Por eso mi amorcito Pido que vuelvas tú Porque ya no soporto Esta vida sin ti Ven pronto a curar Este dolor que me mata Porque en el mundo no hay Remedio Que la espera en mis brazos Que cure este dolor Desde el día en que ya se fue Solo vivo en las cantinas Alcoolizando el dolor Ya que mi vida no es vida Alcoolizando el dolor Ya que mi vida no es vida Entonces Ya que mi vida no es vida No sé Sin ti ¡Gracias!